Aquí estamos. Vale, están creciendo ya las mierdas, eh, ojo. Hostias, no me he quedado comida. Juan Carlos. Se ha escondido. Juan Carlos, tranquilo, nunca te comeré. Tío, es precioso el juego así, eh. ¡Oye! ¡Oh! Eso es diamante, ¿no? Eso es diamante. ¡No! Aunque ve, 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 lo que estamos haciendo aquí. ¡No! 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 Gracias.